Muy buenas amigos de nuevo vamos a seguir con los vídeos de Binance Chain y bueno no ha pasado 24 horas pero voy a hacer un repaso de lo que hice ayer y a ver cuánto se ha generado de hecho tengo que buscar uno que no me acuerdo ni sé que invertir si recordáis y visteis el vídeo de ayer entonces bueno lo primero vamos a entrar en MetaMask aquí tenemos nos vamos a ir a nuestra red de Binance nos vamos a ir a la cuenta que tenemos me he quedado canino del todo no tengo nada y bueno vamos a ver que hemos generado como veis está todo a cero ah vale ya creo que fue el pinch que es la que me falta y me falta una creo que fue aquí donde invertimos entonces esta bueno esta luego si queréis la repasamos también vale esta fue entonces bueno voy a a abrir esto a desplegarlo lo vamos a poner aquí a ver y como veis eso 0.06 13 bake y luego cero 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 todo cero bueno pues vamos a ver en principio vamos a empezar por pancake vamos a desbloquear MetaMask MetaMask ok vale me queda tengo dos por por pedir si os fijáis aquí vale pancake creo que aquí en el exchange veíamos el precio si no bueno vamos a poner aquí por pancake si no bueno vamos a poner aquí por pancake vale vale sale con con seis me daría un pancake ee no está el precio aquí no lo veo a ver si en este think is que no sé si fue ayer vale Bueno, no sé si sabéis, pero tengo ahora mismo esta seleccionada, como veis, con un toque de stake, me ha generado ya dos. Vamos a irnos, creo que este sí estaba en el conigeco. No. ¿Dónde podemos ver el precio? No recuerdo yo. Vale, entonces... Un segundito. Y os digo exactamente, a ver si lo encuentro. Solo me salen tartas en el buscador. Bueno, la cosa es que tenemos ahí, si queréis... Vamos a... Vale, tengo dos. Vamos a recuperarlo. Vale. Eso ahora debería aparecernos aquí. Vale, no sé, vamos al exchange. Aquí está ya confirmado. Si nos vamos aquí... Cake. Bueno, siempre tarda un montón en aparecer. Aquí está. Hay veces que tarda mucho más. Ya tengo dos. Ya tengo dos. Y vamos a ver... Yo he pagado 0,003. Vale. A ver cuánto me dan ahora por hacer un intercambio. Eh... Nos vamos a ir aquí. Yo quiero cambiar mis cake. Seleccionar token. Por verde. Máximo. 0,007. Yo he pagado 0,03. De acuerdo. Es decir... Me compensa. Pero... Sí que estoy perdiendo mucho... Mucha comisión por... Vale. Tres céntimos. Tres céntimos. De todas formas, lo voy a hacer así. Porque sí que me... Quiero tener algo más de... De... Tres céntimos. Quiero tener algo más de... Tres céntimos. De todas formas, lo voy a hacer así. De BNB. Pero ahora sí que lo dejaré a lo mejor una semana. O... Unos 15 días. Para... Recuperar el resto. Vamos a confirmar. Otros tres céntimos que se van por ahí. A ver... Cómo está hoy la red. Estoy observando que... Que está entrando más gente. Porque... La red sí que se va colapsando un poco. Vale. Mira. Tenía 0,05. Me quedaba. Vamos a cerrar esta ventana. Sigue pendiente. Vamos a esperar un pelín. 0,05. Vale. Y ahora ya tengo 0,13. Vale. Ya. Me ha subido un poquito. Bueno. Pues aquí ya... Hemos recolectado el día de hoy. Vale. Y mira. Ya. Ya ha generado un poquito más. Esto... Bueno. Está ahí. Es como si fuera ese... Steak. De hecho es steak. Vale. Y luego tú vas recuperando lo que... Lo que te interesa. Bueno. Pues vamos a cerrar esta ventana que tengo aquí. Y vamos a irnos aquí. Esta sí que tardaba ayer. A ver si ahora sale rápido. Y a ver cuánto tengo en milk. Incluso... No sé si dejarlo ahí. A ver. Milk balance. 0. Es que no. Como veis. Va muy muy lento. Bueno. Entonces. Vamos a entrar otra vez. Aquí. Y vamos a dejarlo. A ver si mientras carga. Y nos vamos a ir a... Aquí. En bakery. En bakery. Ayer tenía 30. Hoy ya voy por 50. Vale. Eh... ¿Cuántos harían 50? A ver. Vamos a irnos a sales chain. Vamos a cambiar. Bake. Ahora mismo tengo 13. Eh... BNB. BNB. Imagínate. 50. Sería otro 0,1. Vale. Eh... No lo voy a cambiar todavía. Vale. Para no gastar más feed. Pero bueno. Ahí sigue. S. Sigue sumando. Y aquí sí que tengo varias. Tengo esta. 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 Y esta. Y no sé. Sí. Y hasta esta. Tengo estas cuatro funcionando. Vamos. Lo podemos ver. Aquí tengo 6. Aquí tengo 7. Aquí tengo 30. Esta es la que... Está más fuerte también. Porque metí más. Y aquí tengo 4. Tened en cuenta que para recoger. Tenéis que recoger en cada una de ellas. Entonces. Eh... Es una transacción que tenéis que pagar. Por eso ahora mismo no me compensa recogerlo. Pero bueno. Ahí. Ahí va subiendo eso también. Y... Seguimos. Vamos a irnos. En burger todavía no tengo nada. Se lo tengo ahí. En estudio. Vamos a ver si esta se ha activado. Todavía no se ha activado. A ver. 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 No sé si. Quitando el protector de brev. Yo utilizo brev. Mira. Ahora sí lo tenemos más rápido. Vale. Y ya tengo 0.03 milk. Milk. No sé si estaba aquí. Tampoco estaba aquí. Creo. Pero. No estaba aquí. Con GQ. Pero. Mmm. Si podríamos ver. Cuánto es esto. El SWAT. Eh. Así. ¿Cuánto es? 0.3. Sería 0.6. Vale. También me. Me merecería la pena. Pero como tengo que hacer. Dos pagos. Pues. Lo voy a. Lo voy a. Lo voy a aguantar. Yo ayer hice un retiro de 0.04. Es decir. Que. Me ha generado. En BNB. Esto. En un día. Unos menos de 24 horas. Realmente. Si nos vamos aquí. BNB. Y vemos cuánto. Sería en dólares. En euros. Porque yo lo tengo aquí. En euros. Vamos aquí. Vale. En euros. Sería. Vale. Un euro con 45. Me ha generado. En un día. En menos de 24 horas. Vale. Solo. Tengo. Media. Como habéis podido ver aquí. A ver si ahora. Lo podemos ver. A ver si ahora carga rápido. Otra vez. Tenemos suerte. Vale. Solo tengo medio. Creo que tengo que apostar más por esto. Así que. Voy a intentar. Coger otro BNB. Comprar más mil. Y. Reinvertirlo. Porque. Yo creo que ahora mismo. Lo que me interesa. Es tener aquí. Varios mil. Funcionando. Esto sí que están dando. Bastante rendimiento. Y además. Se va a incrementar. Uy. Perdonad. Pero tengo. Un site. Que de vez en cuando. Me gasta. Esta broma. Vale. Se va a incrementar. Toda la semana. Un 10%. Bueno. Y por último. Yo ayer. Entré. En pitch. Y. Tengo aquí. La pool. Pero sí que no hice. Ninguna. Inversión. Solo. Lo que hice. Fue meter. Aquí. Entonces. Bueno. Aquí. Tenéis. Lo que tengo. Y. Esperando. A que. Siga generando. Lo que. Los pitch. No sé. Si. Ahora mismo. No está activado. El apartado este. O. Igual. Me pasa lo mismo. Con él. A ver. No. Vale. Tengo que entrar. En el apartado de Loan. Que será pronto. Y aquí. Podré. Utilizar. Lo que tengo. Ahora mismo. En mi pool. Que ahí. Está cargando. De liquidez. Va a tardar. Vamos a entrar por aquí. A ver. Ahora no se quiere mostrar. Bueno. Pues aquí tendría. Aquí también. Como habéis visto antes. Tengo. Algo. Aquí está. Tarda un poquito. En refrescar. Tengo dos. Pitch. Que. No sé si. Esos están aquí. Creo que tampoco estaban. No. Vale. Pero bueno. Un pitch. En estos momentos. Si nos vamos aquí. Hacemos así. Seleccionamos. Vale. Es fake. A ver. Dónde está la pantalla. Aquí está. Imaginaos. Tengo dos. Punto dos. Vale. Pues eso sería. 0.25 BNB. Lo que tengo ahora mismo. Creo que han bajado también. Porque ayer. Me invertí algo más. 0.4. 0.5. Así que. Ha bajado un poquito. Pero. Bueno. Como se supone. Que las inversiones. Son a largo plazo. Lo suyo. Es. Esperar. Esta es la que. Ahora mismo. Más. Me tienen convencido. Porque sé que está. Generando. Rápido. Voy a esperar unos. Días. Y. Volveré a retirar. Y lo que intentaré. Sería. Retirar. Pero no venderlo. Sino que. Aumentarla. Re invertir. Vale. Para que. Vaya generando. Más. Y más rápido. Y poco más. Aquí tenéis. Mi canal. Espero que. Os haya gustado. De nuevo. El vídeo. Cualquier cosita. Ya sabéis. Que me tenéis. Por aquí. Y seguimos. Creciendo. Con todo este tema. De. Las finanzas. Alternativas. Descentralizadas. Un abrazo. Y feliz domingo. Chao.